Hola, soy Lucía Barrenetzea y a continuación os voy a explicar la buena práctica que he diseñado e implementado dentro de la fase de evaluación del modelo de aprendizaje de la Universidad de Deusto, MAUF. Esta actividad tiene como objetivo principal desarrollar el pensamiento crítico. ¿Qué necesitamos para ello? Por una parte necesitamos una plataforma de aprendizaje como puede ser a luz y por otra parte el recurso de foro, preguntas y respuestas. La tarea consta de tres momentos principales. En el primero de ellos el alumnado expone su opinión ante una temática. ¿Qué utilizará para ello? La herramienta de foro, pregunta y respuesta. A continuación, en la segunda etapa dentro de la actividad, el profesorado expone la técnica de los seis sombreros de Bono. Esta técnica parte de la premisa de que el pensamiento es una técnica y que se puede mejorar. Así, Bono lo que pretendía es que entre los participantes de estas dinámicas se identifiquen los diversos tipos de pensamiento, ya sea el creativo, el emocional, el racional, el positivo, etc. En la tercera fase de la actividad, lo que hace el alumnado es elegir el comentario de uno de sus compañeros o compañeras y así identificar el tipo de pensamiento que ha empleado al mismo tiempo que hace una propuesta de enriquecimiento proponiendo otros pensamientos, otros tipos de pensamientos que no ha utilizado. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues bien, al fin y al cabo lo que conseguimos es una evaluación entre pares formativa al mismo tiempo que cualitativa. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para llevar a cabo esta buena práctica? Pues unos 50 minutos, aunque bien es cierto que es una actividad flexible y que también podría entrar dentro de la metodología Flip Classroom y así aplicarlo tanto fuera como dentro del aula. Aunque bien es cierto que el público al que puede estar dirigido esta actividad es diverso, mi recomendación es que se aplique con alumnado de primero. También recomendaría exponerla como una actividad obligatoria y el docente tiene que estar atento a que todo el alumnado reciba feedback. Puede ser útil tener un número aproximado de palabras a la hora de escribir en el foro de pregunta y respuesta también. Bueno, entre otras características positivas de la actividad, pues bien es cierto que es fácil de aplicar y que mediante esta actividad pues lo que conseguimos es que el alumnado tome conciencia de los tipos de pensamiento que suele utilizar a la hora de exponer su opinión. También se convierte en el protagonista de su proceso de aprendizaje, lo cual revierte positivamente en su rendimiento académico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!